Hola, soy Oscar Daniel Cruz Ríos y formo parte del programa social talleres de artes y oficios comunitarios. En este vídeo aprenderemos tres sonidos básicos en el beatbox. Estos sonidos son primordiales para realizar cualquier rutina. Para esta actividad solo requerimos de mucha práctica y paciencia. ¡A familiarizarnos con los sonidos! El primer sonido es el bombo. El segundo sonido son los platillos y el tercer sonido es la caja. Ahora que ya conocemos los sonidos comenzaremos por el primero, que es el bombo. El bombo consiste en decir P, 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 P. Poco a poco apretaremos con más fuerza los labios acentuando la P. P, 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 P. Si a esto le quitamos la letra E, tenemos P, 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 P. Y ya tenemos el bombo. Vamos con el segundo sonido, los platillos. Para hacer este sonido es muy simple. Podemos imaginar que leemos la palabra Katsup, Katsup, Katsup. En esta palabra lo importante es remarcar las letras T y S. Podemos dividir la palabra en dos. Katsup, Katsup, Katsup. Y tenemos los platillos. Y por último el tercer sonido que es la caja. Para hacer la caja solo debemos decir la letra Katsup, pero aplicando mayor fuerza en la consonante y no en la vocal. Katsup, Katsup, Katsup. Al igual que en el bombo, poco a poco quitaremos la letra A. Y ya que tenemos los tres sonidos, podemos montar una pequeña secuencia. Para esto podemos jugar con la palabra anteriormente ya mencionada. Katsup. La sílaba Katsup, 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 Katsup. Katsup, Katsup. Y así podemos hacer nuestra secuencia. Pero para darle continuidad podemos leerla de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y tenemos... Katsup, 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 Katsup. Podemos aumentar o disminuir la velocidad. Katsup, 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 Katsup. Katsup, 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 Katsup. Ahora que ya tenemos los tres sonidos, solo nos falta practicar mucho y divertirnos más. ¡Hasta la próxima!